Su primita vive sola, vive llena de congojas, se le suelta el marranito y no tiene que él se lo coja. ¡Olé! ¿Qué más? Prima las tenias rojas del porrazo, ¿cómo le ha ido? Muy bien. ¿En qué anda ahora, me imagino que trabajando? Mantengo muy ocupada. ¿Y esa vaina en qué? Buscando trabajo. Bueno, su merced, ahí escoja su mercadito que tanto le gusta, ¿oyó? Pero mire, no hagas como su hermana que anda dejando el pan en todos lados. ¿Quién sigue? ¡Ay, mire quién está por aquí! El tío Medas. ¿Qué hubo, tío Medas? ¿Y dónde, cómo están? Hablando de buscar trabajo, me imagino que eso usted vive trabajando. Eso es lo que me mantiene joven. ¿Usted a su edad trabajando, qué hace? Cuidando una viejita. Cuidando una viejita. Ve aquí yo buscando en el periódico ofertas laborales, porque es que ahora dicen que es que el país que es que ocupado, no, 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 no. Eso vive más desocupado que un baño en construcción. Por ahí dijeron que es que el desempleo bajó, pero bajó sería tomarse un tinto y ahorita vuelve. Imagínese el cual mandan diciendo que de las ciudades que menos desempleo tienen es para allá en la costa. ¿Quién iba a creer eso? Que no le pase, me dice, a ver, que no le pase un primo y yo. Aquí ofertas laborales, póngale cuidado. Necesítase, señor paraceladuría, favor mandar una foto de 4x4. No tengo moto, voy a tener 4x4. Es el teléfono, me dice, a ver, ojalá sea una de esas ofertas laborales que yo mandé, a ver. Oficina portátil de Don Gediondo y el viejo atravesado, buenas tardes. Es la prima devoradora de cabezas. ¿Qué más, prima? Sí, señora. No, por aquí buscando trabajo en el perióquido a su merced. Buscando camello, pero el camello es encontrar camello. ¿El primo Alberto Taza? No, ese salió más flojo que un escalere guadua. Sí, no, 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 no. Con decirle que lo pusieron a cuidar un tigre y se durmió. Sí, señora. No, eso trabaja más un pensionado un 25 de diciembre. No, 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 qué flojera. ¿La prima? ¿Ester Julia? No, esa no ve que ahora se volvió actriz de la televisora. Sí, y ya tiene fama. En el barrio tiene una famita. Y además montó una 20 de carne en la esquina, sí, señora. ¿Qué más? No, pues a yo sí me ofrecieron que es que me fuera a trabajar de policía. Pues no es que le tenga miedo a las balas, yo le tengo miedo a la velocidad de las balas. Mientras la bala está quieta y yo no le tengo miedo. Sí. No, pues en otro día imagínese con ese desempleo, pues allí un señor me atracó en la calle. Llegó y me dijo, hágame el favor, entrégueme el celular y el IJON y el IPAL. Y tú esa joda y el twister. ¿Qué? Llegó y dijo, entrégueme todo que tengo a mis muchachos sin nada que comer allí en la casa. Le dije, ¿y es que usted le va a llevar teléfono para que coman? Sí. ¿El primo suyo? No, ese no ve que se volvió corredor de autos. Sí. ¿Cuál? ¿Fórmula 1 no ve que corre carros para ir a un parqueadero? ¿Manuelito? Ese sí está bien ubicado. Sí, él se volvió corredor de bolsas. Sí, sí, sí. Pues le toca correr los bultos ahí en un supermercado. Sí. ¿Pocho? ¿Pocho anda vendiendo seguros en el aeropuerto? No, seguros de viaje no, candado para las maletas. Pero, su merced, ¿qué es la vida el burro de su marido? Trabajando, me imagino, el pobre animal, sí. Oiga, que es que en la alcaldía están devolviendo las zorras. ¿Aló? ¿Aló? Pero todavía no era. Me llamó la prima Elma, la que vive allá en Apulo, que le toca trabajar, pa' ganársela bien duro. Don Geniondo se despide, pero en ocho días vengo pa' contarle las cositas que en mis mochila les tengo. ¡Luchados felices! ¡Luchados felices! ¡Luchados felices! ¡Luchados felices!